Bueno, si inmediatamente ya tenemos hablando del día más triste del año, esto nos va a platicar nuestra psicóloga Carla Lizárraga, nutrióloga también, psicóloga, nutrióloga buenísima para las terapias, buenísima para aquellas personas que se sienten desesperadas, que necesitan hablar con alguien, que necesitan desahogarse, aquí tenemos a la licenciada Carla Lizárraga, nuestra psicóloga, y vamos a hablar de este tema, ¿Cómo está doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Un placer estar en el programa, un placer hablarle a los corazones en este programa, y hoy que es el día, se suponen, hacen unas estadísticas y dicen, ¿El día más triste del año cuándo es? El día de hoy, el tercer lunes de enero, y entonces, ¿Por qué? ¿Por qué significa esto? ¿A qué se debe? Bueno, ahorita explicaremos, pero la pregunta, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo están tus emociones el día de hoy? Y si por alguna razón, una vez conectando, dices, ¡Ay, me siento triste! O como que ya bajó el ánimo, o la motivación, o me siento con mucho frío y no me quiero parar, o cuestiones de ese tipo que te indican que estás triste, o que hay un nivel de tristeza, puede deberse a diferentes situaciones que el día de hoy nos marca el lunes más triste, o el día más triste del año. ¿Por qué? Vamos analizando un poco. Ya pasó la Navidad, y entonces, ahorita es cuando empiezan a veces a pagar las deudas que hicimos del mes pasado. Esa es una cuestión, y entonces habría que checar esa cuestión. Otro, otra cuestión, nos propusimos a inicios de año, finales del año, voy a cumplir esta meta, voy a lograr esto, etcétera, etcétera. Y a lo mejor hoy te estás dando cuenta, pues, cuáles no has empezado a cumplir, cuáles son las dificultades que se está viviendo. En esta situación, que estamos en contingencia, se hace más presente, o puede haber situaciones que nos lleven a sentirnos más tristes. ¿Qué sí se puede lograr? ¿Qué no se puede lograr? Entonces, la invitación es primero reflexiona cómo te sientes. Una vez identificado, verifica, ¿cuáles son los motivos por los que yo me siento triste? O sea, piensa, ¿qué es lo que me tiene triste en este momento? ¿Por qué estoy triste? Y entonces se identifica. Después de eso, vamos separando cuáles son las situaciones que están fuera de mi control y cuáles son las situaciones que están bajo mi control. Entonces, me identifico y dejo las que están fuera de mi control, porque en eso no voy a poder tomar rienda suelta, o mis pensamientos ya están rumiando con las que están fuera de control, no voy a poder tener verificación o eso. Posteriormente, vamos viendo cuáles sí puedo modificar. Por ejemplo, si ya hice mi análisis de cuáles son las metas y cuáles no he estado pudiendo, bueno, en cada meta poner un plan de acción, en lo que sí puedo controlar, ¿cómo puedo verificar? Cabe mencionar que tú no eres tus pensamientos, y tus pensamientos muchas veces son los que determinan el cómo te sientes. Ni eres tus pensamientos, ni eres tus emociones. Es natural que a veces, por situaciones hormonales, por situaciones que están externas, a veces nos sintamos tristes, pero tú tienes el control de poner una reflexión y verificar cómo puedo yo jalarme para otras situaciones. Por ejemplo, hacer actividades que te den placer, tener una llamada telefónica o contacto con alguien. A ver, verificas una lista, cuáles son las situaciones aquellas que me producen felicidad, que me dan energía, que me motivan, y verificar qué tanto de esas estoy haciendo. Porque independientemente, si es el día más triste del daño, o si por situaciones estadísticas nos dicen que hay mucha depresión y ansiedad, tú tienes el control de poner atención y hacer algo para remediarlo. Ahora, que si dices, yo ya hice, ya intenté y no puedo, tengo más de dos semanas con esta situación, pues es momento de buscar ayuda y confiar en las personas que podemos ayudarte en este tipo de situaciones. Tiene toda la razón, porque realmente pasan y pasan semanas, ya llevamos el tercer lunes, y sí, la gente empieza a deprimirse, la gente empieza a sentirse mal, qué es lo que voy a hacer, qué va a pasar conmigo, en fin. Entonces, pues tenemos que poner todo en orden. Tenemos que poner todo en orden, y muchas veces estas emociones o estos sentimientos nos están hablando, nos están gritando, y a veces ponemos atención a los demás y no nos ponemos atención a nosotros mismos. Entonces, hazte caso, volteate a ver, verifica qué está diciendo tu corazón, tus pensamientos, tus acciones, y si buscas un plan y no puedes, pues es momento de buscar ayuda para que no se grave esta situación. Y por otro lado, si en tu entorno tú estás viendo personas que están, que ya no es día, tristeza de un día, de dos, que ya tiene más, pues entonces es momento también de ayudar, de buscar ayuda a las personas que estamos cercanas. Perfecto, Carla. Tu número telefónico, si queremos platicar contigo o bien alguna terapia. treinta y tres, once, doce, diecinueve, setenta y cuatro. Muy bien, gracias, que estés excelentemente bien, nos vemos para la próxima, cuídate, besos y abrazos, gracias. Bueno, pues esto es muy importante, y lo más interesante es saber, nos despertamos, tenemos vida, tenemos salud, y tenemos una familia, ¿cierto o no es cierto, Miguelón? Sí, yo creo que nos hicimos ahí que agradecer que estamos comiendo diario, que tenemos ropa, porque pues mucha gente en este tiempo está perdiendo su empleo, está perdiendo muchas cosas que tenía. Tenemos salud. Tenemos salud. Tenemos padres, tenemos la familia. Sí, es muy importante y ahora sí que dar gracias. ¡Canta!